En España, el Consejo General del Poder Judicial acordó por unanimidad la suspensión de Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional. Lo que más cuesta aceptar, y por eso ha habido la reacción mundial, es que se le abra proceso por presunto prevaricato al juez Garzón. Tres querellas se enfrenta a Garzón ante la justicia española, entre ellas una supuesta prevaricación al ordenar investigar los crímenes cometidos durante el franquismo y la guerra civil española. Probablemente que consternado, afectado por el respeto, la admiración que uno le tiene, ya no solamente al magistrado sino al amigo. El juez Garzón tiene además una trayectoria no solamente reconocida en América Latina, sino también ha luchado contra los crímenes del terror de ETA, ha luchado contra el crimen organizado y el narcotráfico. El juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, investiga a la familia Pinochet por un presunto lavado de dinero. Según informe del diario El País de España, el magistrado habría fijado una fianza solidaria de 77 millones de dólares a los imputados. Lo que hay, como digo, es solamente una suspensión de su función de juez, porque así lo establece la ley. Pero lo importante es decir que estamos seguros de que si se recoge, como él ha planteado, testimonios de peritos, expertos internacionales que han juzgado crímenes de lesa humanidad en diversos espacios, tribunales nacionales, tribunales internacionales, se quedará claro ante los magistrados españoles, ante la opinión pública española, que no hay ningún delito de prevaricación que haya cometido el juez Garzón al iniciar estas investigaciones por los crímenes de la época del franquismo. Son más de 140.000 casos de desaparición forzada, más de 30.000 menores de edad sustraídos de sus familias, y que al producirse la transición democrática, estos temas quedaron sin ser esclarecidos, investigados y menos sancionados. Si bien los perpetradores de estos crímenes pueden ya no estar en vida, pero a las víctimas les asiste el derecho a la verdad, el derecho a saber qué pasó, el derecho a recuperar los restos, y por eso la necesidad de una política nacional de exhumaciones, tienen derecho a la memoria para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Lo que queda claro es que hay una pretensión de persecución a un magistrado que se ha destacado por ser un magistrado que ha investigado delitos graves de lesa humanidad sobre crímenes cometidos en estas regiones y zonas del mundo, y por tanto creo que hay sectores sociales y políticos en España remanentes de lo que fue el franquismo en su momento, que lo quieren sacar del poder judicial porque se había abocado a investigar estos hechos. Como operador de justicia es una de las figuras que ha destacado a nivel internacional, ha estado comprometido con el impulso a la Corte Penal Internacional, aquí nos ha visitado en Perú en ocasiones para respaldar las demandas de justicia que se han hecho las víctimas de violaciones a derechos humanos en el Perú, y por eso es que hemos decidido hacer esta convocatoria para el viernes en un acto sencillo, expresar esta solidaridad con una personalidad como Guantázar Garzón, a quien todos respetamos y apreciamos. Estamos seguros que será superado esta dificultad y esperemos que pueda volver pronto a sus funciones para seguir contribuyendo, que el valor de la justicia, el principio de la justicia, no solamente que se siga aplicando en España y en América Latina, sino en el mundo. ¡No! 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 ¡No Gracias.